2019 fue un año récord de refugiados y desplazados en el mundo, 79 millones y medio, según la CNUR. Una de cada 97 personas en el mundo, el 1% de la población mundial se vio obligada a abandonar su hogar debido a los conflictos, la violencia o la persecución, según el último balance del alto comisionado de la ONU para los refugiados, cuya situación se ha complicado por la crisis del COVID-19. Nos preocupa que, como consecuencia del cierre de las fronteras debido al COVID, se deniegue el derecho a solicitar asilo. Creemos que es posible tanto proteger el sistema de salud pública en las fronteras como proporcionar asilo humanitario a quienes lo necesitan y hacerlo de manera segura, respetando la cuarentena, las evaluaciones a distancia y logrando un equilibrio entre el derecho de asilo y la salud pública, declaró la alta comisionada de Protección de Naciones Unidas para los refugiados. La cifra de desplazados duplica a la que había a inicios de la década. Entre 2010 y 2019, 100 millones de personas se vieron obligadas a buscar protección dentro o fuera de sus países. La CNUR alerta de otra tendencia preocupante. Cada vez es más difícil para las personas que abandonan sus hogares poder regresar a sus lugares de origen.